Román Plann quiere subir Román Plann es el que quiere subir Ah, la llevas clarísima si quieres subir ahora mismo La verdad, la llevas clarísima La llevas clarísima para no subir, quiero decir Ibrahim Bauba La llevas clarísima para no subir Sebastián Powell Hombre, este pinta mejor Pero tiene que terminar de definirse No veo todavía para subirlo Después Tom Linson también podría llegar a subir A ver si se define un poco el potencial De estos jugadores Y aquí el informe Solo hay uno que supera 80 de potencial Que lo voy a fichar y va a ser malo Voy a fichar a este que tiene buena media Aunque tenga mal potencial A ver si de repente coge el potencial y sube Este último lo he fichado sin querer Pero ya lo echaremos Ahí va el día contra el West Ham United A ver, hay tiempo hasta el siguiente Que será contra Southampton También en la Premier League Y ya antes de Southampton O después de Southampton mejor dicho Que tendremos al Valle de Muniz Uno de Lloros también Uno de Lloros, eh Uno de Lloros Uno de Lloros habría que hacerlo La cosa es que cuando yo hice los emotes Los hice hace unos días Pensaba que no podíais utilizarlos Que solo podían utilizarlos los miembros O suscriptores Pero parece que los podéis utilizar todos Así que haré más Arsenal, USA, el Emirates Stadium Vamos a... A... Rápido Vamos a simular rápido Estaba que no quería casi ni mirar La caseta y Lucas Torreira Que nos da la victoria en este partido Chelsea y Leicester empatan Eso nos beneficia a nosotros Porque los dos equipos pierden dos puntos Y ahora mismo nos quedamos En esa cuarta posición A tres del City Dos por debajo del Liverpool Dos por encima del Del Liverpool Cuatro por encima de Chelsea Que, como hemos visto Ha empatado contra el Leicester Es poco a poco Pero nos quedan ocho partidos, eh Nos quedan ocho partidos Y podríamos acabar en puestos champions No es una locura Pensar que podemos acabar Entre los cuatro primeros Todavía queda bastante De repente nos podemos encontrar Con un Southampton que nos gane Y de repente Igual que el Brighton Nos ha metido tres Que no hay que... No hay que confiarse Hay que confiarse Y hay que... Hay que ir paso a paso Pensando que... Podemos... Ganar Que podemos acabar En puestos de champions Pero también que se nos puede liar El jugador mítico De modo carrera Y Jens Conor White Conor White Conor White es el símbolo De esa serie Yo creo Conor White Había muchos Dylan Lee El medio centro defensivo Acompañaba en el medio Ricardo López Arriba era Matías Fernández ¿Verdad? Matías Fernández Era arriba Había muchos jugadores Archie Martin ¿No? El delantero Muy mítica Muy mítica la serie De modo carrera Riense Muy mítico Tenía que jugar Para que no te estaras Al principio teníamos que jugar Para que no me estás Increíble Modo carrera Riense Sería increíble Brutal Brutal Conor White Es que era centrocampista Y era el pichichi del equipo Creo que ha acabado siendo El pichichi de la serie Un jugador que me ha goles Marqué en toda la serie Y era centrocampista Me fue una locura Es que Tanto goles metió Si es que metió 30 goles Creo No sé si tuvo dos temporadas Marcando 30 goles Increíble Increíble Ojo ¿Tenemos noticias? Sí Tenemos noticias Si es que el Liverpool Ha ganado Y me mete otra vez presión Porque si no ganamos nosotros Ahora Se va a descolgar Tres puntos de media Ha subido a este Mira Le había cambiado la posición A lateral Simplemente para subirle Rendimiento ofensivo Pero es que ha subido Tres puntos de media Con el cambio de posición Es Es una Cosa que tienen Los jugadores este año Los jugadores jóvenes Sobre todo Le cambian la posición Y de repente Le encuentran la posición Real en la que va a rendir bien Sobre todo Para jugadores así De filial Hay que estar muy atentos A los atributos Que tienen Me echaron del Valencia Modo Carreras Por no ganar Los dos primeros partidos De liga ¿Qué rivales eran? No sé si el juego Tendrán en cuenta El nivel de los rivales Para eso Pero Coméntalo Coméntalo Y te leo A ver A ver Porque me interesa Rotar un poco De cara A lo que viene después Lo que viene después Es el Bayern He quitado a los tres jugadores Con menos resistencia Del equipo Claro Salir Y Alexander Racasset Son los tres jugadores Con menos resistencia De 11 No voy a quitar a nadie más Arsenal Phantom Sipa rápida Y Ya Y victoria Por tres goles a cero Con un gol de Tomás Tomás Y gol de Pepe O de Pepe Gol De Nicolás Pepe Barcelona y Sevilla Parece que se han puesto Más estrictos ¿No? En el tema de Modo carrera Para echarte Hay que decir también Que antes era muy difícil Que te echasen Y te echaban A mí el año pasado Me echaron en el modo carrera Yens Pero me echaron por Porque la plantilla Estaba descontenta Ya ves tú Ya porque la plantilla Estaba descontenta Pero es difícil Que te echen En el modo carrera Es realmente difícil Que te echen A mí quitando esa Que no recuerdo Que me hayan echado nunca Estaron con el Madrid En FIFA 16 La última temporada Pero ahí No estábamos jugando Estábamos simulando Temporadas completas Pero jugando Al modo carrera ¿Jugando? ¿Jugando? Es que no recuerdo yo Que me hayan echado Bueno, muy buena Es Jerry Test Oye Jerry Test ¿A ti se te ha ido La suscripción? Tío Es que a mí No me parece Que estés suscrito Ah, vale Joder, sí Sevillano sí está suscrito Tío Y William también está suscrito Ah, pues hoy Hoy no sé Hoy por lo que sea Aquí en el chat Del OBS No me parece Que estéis suscritos Bueno, vale Pues, vale Hola, ¿qué tal? ¿Estáis suscritos? Gracias Suscriptores ¿Qué tal? Pues, Yanites Aquí estamos Con tu Arsenal Estamos con tu Arsenal ¿Qué si se ha bugueado? Se ha bugueado tremendo ¿Qué pasa a esta hora? ¿Estás hablando ahora? A William ¿Qué estás hablando? ¿Ha habido mucha sesión De entrenamiento seguida A William No veo que haya habido Mucha sesión De entrenamiento seguida Así que no entiendo Muy bien A qué viene este mensaje ¿Qué hago? Lo dejo en visto Mira, William Me pasa Benfica Cedric Venta Por eso espero Por eso espero Por favor Cedric Ven preparando las maletas Para irte a Portugal Roman Plan Ha finalizado Contra la tecnología Roman Plan Te voy a visto antes No era nada De otro mundo Fuerte Fuerte hay varios demonios Bugs ahora en Twitch Ya ves Bugs en Twitch El Valencia El Valencia Bueno, Valencia Está teniendo Está teniendo un problema Bastante A ver Qué ocurre con el Valencia ¿No? Pues parece que se va a salvar No creo que me enteren En Europa Y me gustaría saber cuál es el proyecto A largo plazo de Valencia Me encantaría saber cuál es el proyecto de Valencia Porque ahora mismo no hay nada Ahora mismo el proyecto de Valencia es La cantera Porque no hay otra cosa Me encantaría ver cuál es la idea Para la próxima temporada Teniendo en cuenta Que en esta Seguramente acabe En mitad de tabla A ver qué pasa Y a ver si se va a dejar Gracias Bueno Viene partido gordo No hace falta que lo diga No Vamos a enfrentarnos al Bayern Pues hombre Algo importante es el partido El Bayern que va a jugar Con Manuel Noyar En la portería Carvajal Kimpembe Ramos Y Lucas Hernández en defensa Riquero Que no tengo ni idea de quién es Y Kimmich En esa doble pivote Por delante de la línea de tres Con Serge Gnabry Thomas Müller Y Douglas Costa Y arriba Robert Lewandowski Eh... ¿Quién es Riquero? Por favor en el chat ¿Quién es Riquero? Cuando marque Riquero Quiero que todos digáis en el chat ¿Quién es Riquero? Vale, mira Bayern Arsenal Jugamos en Sanderson Park Bueno Es el Allianz Arena Pero Ya sabéis que aquí En las competiciones UEFA no se pueden utilizar Los nombres de patrocinadores Y lo llaman aquí Sanderson Park Bueno Es el Allianz Arena Del Bayern de Múnich Jugamos Los cuartos de final De la UEFA Europa League Y jugamos Contra Uno de los tres mejores equipos Del mundo No sé qué hace aquí Pero aquí está Aquí está Y a ver Un futbolista De 38 años Venga Inventad historias de Riquero Nadie conoce a Riquero Inventad historias Inventad historias de Riquero Contadme historias de Riquero Que sean falsas Decidme que es pichistida la Liga Húngara No lo sé Juega Juega el Bayern A ver El Bayern Va a dominar en partido La clave para que nosotros Podamos ganar Está En nuestra defensa Antes de avanzar Va a ser en partido Quedaos a traer los laterales Quedaos a traer los laterales Porque el Bayern Va a salir con todo Y ahí se nos puede liar Hay que intentar jugarle al Bayern De tú a tú Hay que intentar atacar al Bayern Pero manteniendo Un orden defensivo Porque si no Nos van a destrozar Y la clave va a estar En Zule Kulibaly Esta pareja Tiene que frenar a Lewandowski Tiene que frenar Las llegadas Esa atrás de Müller Con Misaka defensivamente Creo que va a estar bastante bien Y quieran Tierney Pues que no suba Que no suba Y que frene por ese lado Nadie Juega el Bayern Juega Lucas Hernández Juega las costas Quien es este Seis Kimmich No sé si es Kimmich Ha perdido Kimmich Pues sería un jugador Malón jugado Tierney Compra Guavellam Guavellam Con Lucas Torreira Este con Thomas Thomas Partey Con Misomao Uy 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 Que llegaba ese balón Para la caseta Estas son las que vamos a tener Va a dominar el Bayern el partido Y nosotros Pues lo que bajamos Tenemos que Dar a aprovecharla Es que no No podemos salir A dominar el partido Salir Porque el Bayern Es mejor equipo Para el nuestro Ese balón un poco más corto Habría sido bueno Enzo Martin Riquero De 32 años Es el único en el juego Que sea Riquero De apellido Y MCD Es a Ahora leo Porque he visto Parece que es una descripción De Wikipedia Ahora leo al descanso Juega el Bayern Juega Müller Sacar el sur Balón que le queda de Thomas Sur de Rolo Veniendo para Wambi Saca Toca para Pepe Tomas Jugando rápido La caseta ahora Con Pepe 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 Que se va a meter para adentro Balón para la caseta La caseta que ha perdido Delante de Ramos Y lo hubiese tocado para Mahon Torreira Que avanza dentro La deja para Guamillán Dentro de Guamillán El pase para la caseta Se queda corto Recupera Torreira Con Kieran Tierney Va a acabar la primera parte Posesión para el Bayern Pero no ha habido ocasiones No ha habido ocasiones Para ninguno de los dos equipos Matías A mí Enriquero Beretta He ido a Uruguay 29 de agosto de 1982 Es un futbolista uruguayo Nacionalizado chileno Fue de centrocapista Club actual Es un progreso De la primera división de Uruguay Era gente libre Supongo que muy random El Bayern no ha fichado Si pasas a esta eliminatoria Pasas a ser el equipo favorito Sí Sí, creo que por nivel Creo que por nivel Si eliminamos al Bayern Somos los favoritos Para ganar en la Europa League Ahora bien Estamos hablando de ganar al Bayern de Muniz Estamos hablando de De ganar, no De eliminar el doble partido Al Bayern de Muniz Mucho Mucho estamos hablando Que podemos tener alguna, eh De hecho El Bayern no ha tenido Ni una ocasión en la primera parte Pero Sería difícil, eh Pies en el suelo Tenemos que estar Sólidos atrás Y arriba Pues intentar superar Ramos Que antes ha frenado A Caset Con el Bayern Duolas Costa Tras con Lucas Que se va a perder Trau a Misaka El arco para PP Ojo a la contra, eh Uff, mal gestionado eso, eh Creo que no ha estado muy bien gestionado eso Alón para la Caset Por dentro de Tomás El centro no va a llegar A Maison Mount Va a ser Corner Maison Mount Enlazamiento Nadie remata Rechace Corner otra vez Sí Vamos a poner en juego A Maison Mount Despeja Manuel Neuer Ahora va a jugar a la Caset Con PP El centro al segundo palo No va a llegar a Babayán De nuevo a un PP Que lo intenta Línea de fondo a PP PP le pasa atrás Maison Mount Que no ha tirado a nadie Voy a estirar, eh Voy a estirar A la portería En vez de intentar pasarla Todo el tiempo Igual Acabamos De ahí Vale, voy a un buen despeje Y ahora ganó al Bayern Ganó, vale Corta, sube Creo que es el momento De hacer algunos cambios Eh Voy a sacar a No sé quién voy a sacar No sé quién voy a sacar No sé quién voy a sacar No voy a cambiar a los centrales Creo que esa pareja Se tiene que mantener Porque hay bastante diferencia Entre Sule y Goulibaly Y Gabriel A Kenny creo que puede Darnos Darnos cosas, eh A Kenny de media punta A ver A Kenny de media punta Es que Mackenny puede hacer de todo Voy a sacar a Mackenny de media punta, eh Tiene un buen disparo Vamos a probar el disparo de Mackenny de ese ahí Vamos a sacar a Gabriel Martinelli Y como mucho sacar a Saka por Pepe Porque Aguamellán es que parece un jugador Que tiene que estar en el campo Eso o directamente no cambia a nadie Y sacar a Mackenny y Martinelli Ahora sí Es que no voy a cambiar nada No voy a cambiar nada Martínez, quédate en el centro No te tires a las bandas Quédate en el centro Y vamos a cambiar un poquito esto Vamos a meter apoyo defensivo básico Que Pepe no baje tanto Y Aguamellán se esfuerce un poquito más en defensa Y así Pepe va a tener la oportunidad de subir más Balón para Aguamellán Aguamellán se mete para adentro Está tardando mucho en pasarla Lo deja para Pepe Pepe con Mackenny Mackenny, menuda piedra Menuda piedra, hijo Mackenny, menuda piedra pegado ahí Joder, Bayern, Müller Müller tocando para Joshua Kimmich Goretzka, Kimmich Kimmich con Lewandowski Tengo un minuto en la llegada de Goretzka Gol de Leon Goretzka Voy a poner a los dos a Bomellán Y a Pepe a tirar diagonales Vale, que me tiren diagonales Y que se queden arriba Quedan 20 minutos A ver si conseguimos marcar un balón Vale, pero esto En 20 minutos no, quedan 5 Que 20, ni que 20 Balón al espacio para Mamellán No va a llegar a Mamellán, tío Esos balones largos Es regalarla Como mucho tenemos una Y si robamos ya Vale, no vamos a tener ninguna Va a ganar el Bayern Ha tirado un tiro Ha tirado un tiro Ha tirado un tiro Ha llegado una vez Ha llegado una vez Y han ganado Es remontable Es remontable Es remontable, vale Pero bueno Es difícil No hemos tirado una a la vez No hemos tirado, no hemos tirado ni una vez El Bayern ha tirado una Y ha marcado Bien Ese es el resumen que podemos hacer del partido Tenemos ahora uno contra el Barley Y justo después del Barley Tendremos la vuelta Voy a dar descanso a los más importantes William fuera William fuera William fuera Quiero mirar también la forma física Así que a Gabriel y Pepe Tienen que jugar Y Juan Bisaca está también ahí Tocadillo Juan Bisaca también está por ahí tocadillo Pero es que Más de tres cambios ya Nos hacen perder el partido Esto funciona así Así que Gabriel, Pepe y Saka En este partido contra el Barley Antes de volver a enfrentarnos al Bayern De Munic Uf, victoria por la mínima 2-1 Global 2-2 Lo que quiere decir que perdimos Contra el Barley 1-0 Y lo que quiere decir que el Barley Tiene el golaverás ganado Por haber marcado fuera No lo sé No lo sé Hemos ganado con un doble de Mason Mount Que tiene que ser Recién es el importante Tiene que ser importante Cambio de táctica Hora de hacer de gran entrenador A ver ¿Cómo podemos dominar al Bayern de Munic? Es que no podemos dominar al Bayern de Munic Es que no podemos dominar al Bayern de Munic ¿Podemos probar otra cosa? Porque antes no hemos tirado ni una vez Sí Podemos probar otra cosa Vamos a probar otra cosa Vamos a probar otra cosa Pero simplemente por eso Porque De hecho aquí Vamos a crear el 4-2-2-2 11 ha sido cedido al Whitecaps Ok No me interesa ahora mismo esto Pero vale A ver Si hay que cambiar cosas Es evidente Es evidente Más que nada porque Nos hemos tirado antes Bayern solo lo ha hecho una vez Vale Solo lo ha hecho una vez Pero Lo ha hecho Nosotros no lo hemos conseguido Opciones Pues opciones Se me ocurre meter aquí en un doble pivote Thomas Thomas McKennie Thomas McKennie Se me ocurre McKennie que es un jugador Muy buen físico Mucho de vuelta Eso O poner a Torreira más Posicional No era Lucas Torreira No quería poner la oscil Simplemente estaba haciendo esto Para La oscil La convocatoria En defensa Tiene que entrar Colio Alíbe Y Poco más En principio Poco más Esto sería Esto sería El equipo Las tácticas Pues a ver Freira Quédate más posicional O más Que pueda subir algo Pepe De momento Vamos a poner Apoyado al ofensivo básico Que entra al remate Que tenga libertad Tienes un mago Que espera el retazo También con libertad La casa Que se quede en el centro Desmarcándose Activa A Bameñan Que se abra las bandas También desmarcarse Y activa Vamos a avisar Vamos a jugar en este 4222 que es una formación que hemos utilizado bastante sobre todo con el Chelsea Vamos a tener más jugadores en el centro del campo Vamos a estar mejor cubiertos atrás con ese Pomas Torreira Pomas bastante más cerca de la posición del Uruguayo Y a partir de ahí Y a partir de ahí pues intentar buscar acciones rápidas de ataque con la caseta Guameñan Que están los dos en punta Y somos los IPP que van a jugar en esa doble media punta Y PP más O extremo De hecho no sé si puedo poner alguna funda Que se abra más Ah mira puedo ponerle que se abra la banda Mira pues abriete la banda Entonces que se abra la banda PP va a ser Todo eso media punta que se va a tirar mucha banda Con la caseta más posicional Mason Mahon que tiene que aparecer por dentro Para intentar filtrar ese último pase a A Guameñan o a la caseta El Bayern va a jugar con Tolizó de central Va a jugar con Lucas Hernández de lateral derecho Alfonso Divisera izquierda Guretz que ha como titular después de el gol de antes Y ese es el once Bueno, ese es el once probable Bayern de Múnich no tiene por qué salir titular Ahora lo veremos Pues si más Arsenal Bayern de Múnich En el Emirates Partido Gordo, eh Partido gordísimo Sale el Bayern con ese once que habíamos visto antes Y bueno pues Arsenal al Bayern de Múnich Que os cuento este partido Os puedo contar que Que si no ganamos Estaremos fuera de la Europa League Y que si ganamos Seremos los máximos Favoritos Para ser campeones de la competición Arsenal al Bayern Toca soñar Toca soñar Es momento de soñar Vamos ahora Y para Mason Ballon Mason Ballon se duerme y la pierde Bien Es una buena forma de comenzar Perder un balón en la primera jugada Porque te quedas completamente parado Bien Bien porque ya no se puede ir a peor Todo lo que venga Tiene que ser más positivo José Ballon Ojo de Ballon ¿Cómo estamos defendiendo? ¿Qué hacía? Bambi saca ahí arriba Puedes saber Pues el Bayern El Bayern que está dominando Ganar de la extraña Esto ha sido falta de tomas Esto liso ¿no? Todo delante de la caseta Va a sacar el centro No va a llegar nadie a despejar Ojo ese centro Cómo se ha paseado Exactamente Bueno pues nada Vamos a jugar al Bayern Miole Vengo Rechka Tomás Miole Kimmich Pierde Y vamos a salir ahora Sule Tomás Parti Tomás Por dentro con la caseta La caseta Habría Pepe 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 Buscando el espacio Nicolás Pepe Que marca el primer gol del partido Ahí está 1-0 Marcamos en el Emirates Al Bayern de Moniz Ojo que igualamos La eliminatoria El problema Es que un gol del Bayern Nos deja muy fuera Un gol del Bayern Fuera de casa Nos dejaría En una situación Muy muy complicada Trata ahora De no encajar De no encajar De ser sólidos Con ese doble pivote Como Millán Que se ha abierto a banda Realmente bien Eso es lo que le pedimos Tierney Tierney que se ha equivocado Tierney tiene su función De quedarte atrás Quédate atrás Quédate atrás Subes No arriesgues de esa manera Por favor Madre mía Tomás Qué balón has dado Tomás Tomás hijo Qué balón has dado Madre mía Toda la jugada Mal defendida Salva Leno Salva Leno El gol de Madrid Que habría venido Por culpa de Tomás Qué balón que ha dado Ella Torreira Que no lo he visto yo Muchos sentidos Tierney que avanza por banda Deja para Mason Con el Maguillán Tomás Tras con Koulibaly Koulibaly ahora se equivoca Esos balones que le estáis dando A Torreira No los entiendo No es que Torreira no esté llegando Es que le están dando Pasos de mierda Bueno El gol de PP De momento nos da Ventaja en el partido Y no se ha permitido Igualar la eliminatoria Queda Queda eh Queda Queda bastante Quedan otros 45 minutos Y un gol del Bayern Repito Complicaría mucho La clasificación Vamos a la segunda Vamos con confianza eh Hay que ir con confianza Pensando que podemos ganar Pensando que podemos ir A las semifinales De esta competición Yole Tras con León Goretzka El espacio Estamos defendiendo De mal esa jugada eh Ya no sé mucho Tras Costa Tras con Davis Davis con Lewandowski Lewandowski Que ha salvado Leno Leno ha salvado Leno Y ya Leno ha salvado dos eh No sé si va a salvar una tercera No sé si va a salvar una tercera Despejamos y Le cae el balón a Guamayán A Guamayán Que va a tirar de velocidad Y hace bien Y hace bien Están entrando tres al remate Segundo palo Pepe ha fallado Pepe ha fallado Pepe ha fallado Tío Están entrando tres jugadores Al remate Vale, vale, vale Estamos ahí eh Estamos ahí Lewandowski Kimmich Goretzka Abre para Nabry Lewandowski por dentro Mueve Bibi La mueve La mueve para Douglas Costa Que estaba solo Saca el centro Despeja Tierra en Tierney El juego que podemos salir ahora nosotros Wambisaka Wambisaka Toca el medio para Thomas Thomas Mira a Guamayán Claro que sí Boyan Pase para Pepe El centro a segundo palo No va a llegar Mason Mount La jugada estaba Estaba muy bien La jugada estaba muy bien Bien cortado ahí por falta de Torreira Bueno, Mason Mount Eh, juega Torreira Perdón Torreira El pase para Lancasset Queda demasiado largo Y esto Esto se está yendo a la prórroga Y no he hecho cambios Porque El juego no para Pero estaba liando a prórroga Lewandowski Con Kimmich Tenemos que ver Lewandowski Corta Kulibaly Y nos la vamos a llevar ¿Eh? Ya lo entienden ahí Abriendo para nadie Porque el pase ha sido Lamentable ¿Veis? O Mabon está desaparecido En esa banda Verdad O Mabon está bastante Desaparecido No está teniendo Ninguna influencia En esa posición Voy a sacar A Weston McKinney ¿Puede ser que el McKinney No tenga influencia? Pues Podría ser que no tuviese Influencia Esto no sé si va a adelantar Voy a adelantar la posición A ver ¿Puedo meter a McKinney aquí? Yo no puedo meter a McKinney aquí Ah, sí, sí A ver ¿Que esto vendería A la banda izquierda? Sí Vamos a hacer una cosa Tomás Vamos un poquito A la posición de Tomás Tenemos a Lucas Torreira Por aquí Tenemos a Weston McKinney Por aquí Vale Vamos a jugar Asimétrico Con un once asimétrico McKinney va a estar por aquí abierto Pero no tan tirado a la banda Como estaba Avison Bam Vamos a ver a ver si funciona En ese momento Porque McKinney Vamos a decir que entra el remate McKinney que entre con todo Y McKinney que tenga libertad de movimientos Incluso McKinney adelántate Que McKinney se adelante Que McKinney vaya al ataque Tomás Tomás que esperar el rechace Ataque equilibrado Los movimientos Incluso Puedo mover a Tomás Para ponerlo en medio defensivo Esa es una posición de medio defensivo Los centrales por favor Medio defensivo izquierdo Medio defensivo derecho vale Lo que quería hacer Lo pepe incluso Lo pepe incluso Lo puedo poner al extremo Vale Creo que estoy haciendo un once Un poco bastante raro O Confiad Confiad Reina por aquí Vale McKinney que se adelante PP Lo básico Quedarse en la banda Si quédate en la banda Quédate en la banda Quédate en la banda Que se desmarque Siguiente arremata Vale Solo cambiado a Aison Mount por McKinney Que creo que era un cambio bastante obvio Los centrales están bastante cansados No sé si debería cambiarlos Creo que defensivamente estamos bien Está la opción de Joe Willow Que es que no me convence ninguna opción Pero con mucho voy a sacar a Martinelli por la cassette Martinelli por la cassette y me guardo el tercer cambio En caso de llegar a prórroga serán dos cambios más los que tenga Tienen apenas 5 minutos para acabar el partido Y si no hay gol del Bayern Habrá prórroga Pero en la prórroga seguiremos teniendo la Desventaja De que un gol del Bayern valdrá doble Vamos a ver porque va a ser la última Va a ser la última Douglas Costa Davis De nuevo Douglas Costa Douglas Costa Davis Vale Está jugada la última Vamos a ver si acaba en centro No Acaba en centro La sacamos La sacamos La sacamos por favor Va a ver Va a ver Va a ver A ver, prórroga ¡Suscríbete al canal! Veamos Salve